Noticiero la Verdad 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 Solo que existieron frases de gratitud. Personal técnico y de presentadores de la televisora RTS acompañaron a los integrantes de Juntos para participar de diferentes maneras en la Navidad adelantada que le regalaron a los niños y niñas de Avinfa la mañana y tarde del 21 de noviembre pasado. Soy integrante en esta agrupación Juntos que a pesar de tener cuatro meses de vida en la agrupación hemos realizado muchísimas actividades, visitamos a ancianitos, a niños de la calle, a familiares que están en los hospitales, les llevamos comida, les llevamos ropa, útiles escolares. Esta vez estamos visitando a más de 105 niños con capacidades especiales, hemos traído más que la comida y que los juguetes, hemos traído un mensaje de amor, un mensaje de que es momento de decirle al mundo que no por el hecho de tener este tipo de capacidad especial o de ser pequeñitos con cierta discapacidad, uno se los debe de discriminar o deben ser tratados como diferentes. Son diferentes los que los tratan de esa manera y son anormales los que los tratan de esa manera porque son seres maravillosos que desbordan e irradian amor, dulzura. Usted los ha visto, usted ha sido testigo de ver la alegría de ellos que te abrazan, te quieren, quieren el doble definitivamente. Así que bueno, esta mañana hemos elegido a la señorita agrupación Juntos Milagro, es nuestra primera representante y qué orgullo que sea de Avinfa, así que estamos felices de que así sea. La fiesta en homenaje a los niños y niñas de Avinfa fue fantástica, pero no sólo queda el recuerdo de la interactividad vivida, sino que fue más allá el adesentamiento de su pared principal, también es otro trabajo de Juntos. Quisimos unirnos como empresa a Rómulo Vélez y a LUMEC, siempre tratando de colaborar con las instituciones, con personas que necesitan, ustedes ven el trabajo que se viene realizando, siempre en ayuda de las personas que más necesitan. Es así que nos involucramos para entregar un letrero mejor vistosito que el que estaba, para que de esta forma sea más conocido a Avinfa. Sí, nosotros yo soy parte de esta agrupación, desde un inicio Annalie me invitó y es así, gracias a nuestra presidenta, gracias a usted, se puede decir porque los medios de comunicación son los que dan a conocer las necesidades. Usted fue una de las partes principales para conseguir la ayuda de la silla de ruedas, nos comunicó a nosotros, hemos conseguido los recursos por medio de trabajo que se ha hecho y es así que se está haciendo realidad que este niño reciba esta silla de ruedas que usted fue el que gestó, el que consiguió. La silla especial de ruedas para el niño Alex fue otro de los gestos que conmovió a la concurrencia. Ellos fueron a mi casa y me dijeron si yo necesitaba una ayuda, yo le digo que sí, una silla de ruedas y ellos me dijeron que me iban a ayudar a traer la silla de ruedas. Y sí, los chicos de agrupación juntos y sí vinieron a mí, me llamaron, dijeron que viniera a la fichita de aquí y ellos me ayudaron a donar la silla. La chica me dijo que ellos sí me iban a apoyar, me iban a ayudar porque yo varias veces he pedido ayuda y no me han ayudado. Y ella me dijo que sí me van a llamar y ellos me cumplieron y me llamaron. Pero faltan las palabras emocionadas de la niña Karen Paguay, electa señorita juntos, Milagro 2015. Vicente Peso, Telemilagro. En otro ámbito de la información, la zona distrital de salud realizó la entrega de 160 lentes a niños y a jóvenes de diferentes unidades educativas de la zona. Fue notoria la alegría que sentían los beneficiarios. La zona distrital de salud realizó la entrega de 160 lentes correctivos para así satisfacer las necesidades de los niños que necesitan estos lentes. Sí, bueno, el evento de hoy es para hacer la entrega de 160 lentes que estamos entregando a 11 escuelas fiscales a nivel del cantón. Esto es justamente a los niños que se han encontrado que necesitan mejorar su visión. Para esto son lentes correctivos que en diferentes medidas, bueno, se ha hecho, realizado un tamizaje primero para ver qué tipo de necesidad tiene cada uno de ellos y poder nosotros satisfacer esa necesidad. Se aspira a llegar a cubrir a todos los niños de las diferentes escuelas que necesiten lentes alrededor del cantón. Sí, claro, esta es una primera fase. Realmente nuestro objetivo y el objetivo del Ministerio de Salud Pública es poder cubrir todas las escuelas a nivel del cantón, tratando de darles la ayuda, en este caso, bueno, con una herramienta tan útil como son los anteojos, ¿no? Justamente de nuestros niños preocupados por la salud de nuestros niños. ¿Ustedes mismos proveen los lentes o alguna institución particular? No, el Ministerio de Salud Pública a través del Plan Visión, que es el proyecto, se financia la elaboración de los lentes. Varias madres de familias se pronunciaron e indicaron que este proyecto beneficia a sus hijos. Me siento muy agradecida porque, en verdad, que yo no sabía que mi hija necesitaba lentes, pero ella tenía un bajo rendimiento escolar porque no alcanzaba a ver. Entonces, le habían hecho un examen y salió ella que tenía, o sea, un problema en la visión. Entonces, me siento muy agradecida. ¿Cuántos años tiene la pequeña? Diez años. ¿De qué institución? Gabriela Mistral. Bueno, en todo caso, satisfecha, ¿no? Sí, así es, muy agradecida. Pues, me siento muy contenta porque es una ayuda principalmente para nosotros que contamos de recursos económicos, una ayuda muy grande que nos han dado. Y muchas gracias porque es algo útil para los niños en el colegio, principalmente es algo necesario que yo necesitaba. ¿Esa es una observación que le hicieron a ella? ¿Qué problema de visión tiene ella? La verdad que mi hija tiene problemas de visión es de que ella no ve de cerca, ya de cerca ni de lejos ya no ve. O sea, y antes, gracias a Dios, me pudieron ayudar con estos lentes. Desde ahí a cierto a cierto, lo que mi hija haya tenido, no he podido hablar yo con la doctora de ella. Para Maribel Santa Cruz, este beneficio fue muy grande, el cual es para proteger la visión de sus niños. Sí, es un beneficio muy grande porque mi hijo sí, en realidad, tenía mucha deficiencia. Entonces, estaba esperando yo también hacerlo particularmente, pero ya se presentó esta oportunidad y gracias al Ministerio de Salud, mi hijo ya está con una visión muy clara. Pero en todo caso, esto es la primera vez, ¿no?, que hacen este tipo de actividades. Sí, es la verdad, es la primera vez y está muy bien. Muchas felicitaciones para el Ministerio de Salud e incluso para la alcaldesa porque también ha promovido toda esta campaña, ¿no? Por su parte, la doctora que estuvo a cargo del examen visual indica más respecto a los días en donde se realizó el tamizaje para así determinar los niños que serían beneficiarios de estos lentes. Sí, dentro del Departamento de Discapacidad, Rehabilitación y Cuidados de Salud del Ministerio de Salud Pública, nosotros tenemos la detención temprana de la deficiencia refractaria en los niños. Y por ende, teníamos nosotros dentro de este departamento ahí el Plan Visión, que en coordinación desde hace dos meses con la señora alcaldesa Denise Robles, nosotros hemos hecho un tamizaje en las escuelas para la detención temprana. Es así como en las diferentes escuelas, como usted se dio cuenta el día de hoy, detectamos a 163 niños de los 320 tamizados hasta el momento que fue algo rápido que se realizó, en las cuales se detectaron niños que requerían de lentes y niños que requerían de cirugía de estrabismo y de erigio, en las cuales se les hizo las referencias directamente a los hospitales que tenemos nosotros convenio con la red pública, que va incluido dentro del Departamento de Discapacidad del Plan Visión, que tenemos la cirugía de cataratas, terigio y retinopatías diabéticas. Y también se dio este tipo de atenciones que se está brindando hasta el momento. El Ministerio de Salud continuará con la valoración de los estudiantes que necesiten el uso de los lentes, para así beneficiar y cambiar radicalmente la manera de ver las cosas. Informo para Telemilagro, Ana Karen Acosta. Y bien amables televidentes, con nos vamos, pero regresamos con más aquí en su noticiero La Verdad. Gracias por continuar en nuestra sintonía, seguimos con más información. La cancha Maracaná, ubicada en el sector de la Unida Sur, cobró vida. Instituciones públicas se hicieron presente. Hubieron intervenciones que resaltaron el Día de la No Violencia contra la Mujer. Esta abandonada cancha, conocida como Maracaná en la Nueva Unida Sur, resucitó. Tras largos años de abandono, la Policía Comunitaria lo hizo posible, en coordinación con los dirigentes barriales de varios sectores. La mañana y tarde del domingo, se celebraron encuentros deportivos de niños y adultos. Empresas públicas y privadas levantaron sus stands para socializar sus productos. Fue una mañana de integración donde también se socializó el Día de la No Violencia contra la Mujer, que se recuerda este 25 de noviembre a nivel mundial. Bueno, el día de hoy nosotros hicimos un programa que tiene que ver con la campaña de no violencia. El 25 de noviembre es el Día Mundial de la No Violencia, pues y nosotros como Policía Nacional no podíamos dejar pasar por alto el que en este día podamos realizar alguna actividad con la comunidad, con las instituciones de gobierno que nos han colaborado también con su presencia. Y hemos desplegado este campeonato deportivo, artístico. Como usted puede ver, ahorita ya tuvimos ya unos partidos de indoor, jugaron dos equipos, un equipo femenino, jugaron un equipo de niños también. Y bueno, esperamos también la participación de artistas, tenemos artistas musicales, tenemos danza. Así que bueno, es un programa en el cual se afinan los lazos con la comunidad y la policía y las instituciones del Estado. Determinó Hidalgo que los lazos con la comunidad se fortalecen precisamente en este tipo de eventos. Sí, es justamente, nosotros estamos pues con este tipo de eventos, socializando con la comunidad, que siempre le tengan en cuenta al policía como su amigo, como el responsable por la seguridad. Nosotros estamos prestos las 24 horas del día, 7 días a la semana, para acudir en el caso de que se dé algún evento delincuencial y estar apoyando para que se garanticen los derechos de las personas. También aprovechó el jefe policial para hablar de la seguridad ciudadana por motivo de las fiestas de fin de año. Sí, conocemos, pues siempre en el mes de diciembre nosotros tenemos elevado la tasa delincuencial, es precisamente por el tema de las fiestas, el aspecto económico siempre llega a ser un poco más movido y nosotros estamos listos para enfrentar este tipo de eventos, este tipo de festividades, con el personal policial. Nosotros tenemos algunas estrategias, dentro de las cuales, por decirle, en el mes de diciembre ninguno de los policías tenemos las vacaciones anuales, los tenemos distribuidos únicamente en los 11 meses. Es por eso que contamos con el 100% del personal para poder abastecer las necesidades de la comunidad. Para la dirigencia barrial, este encuentro ciudadano con la policía y entes empresariales de servicio público es integrador. Primeramente, dándole gracias a Dios, según los balances que estamos realizando, esto ha sido un éxito. Por primera vez en la historia de Milagro se socializa con las empresas públicas, la policía nacional y la comunidad. Esto es un inicio de los futuros eventos que a nivel de la ciudad se va a realizar. Uno de los principales objetivos, dijo el dirigente de este encuentro en el Maracaná, es unir lazos con la comunidad para desterrar los vicios que afectan a los niños y persuadir al ciudadano a la no violencia de ninguna índole. Vicente Peso, Tele Milagro. La actividad artística, cultural y deportiva acaecida en la Nueva Unida Norte incentivó el comercio a las familias que sacaron sus productos para consumo de la gran concurrencia. Una oportunidad que no podía pasar por alto para las familias que viven en los alrededores de la cancha del Maracaná. Muchas de ellas sacaron sus productos para venderlos a la comunidad que participaba en los múltiples eventos organizados por la policía comunitaria y la dirigencia barrial. Pues sí, mira, esta es la oportunidad para que muchas personas de bajos recursos, pues ahora mismamente se ayuden. Si lo enfocas así y lo miras, podremos ver que la gente se ayuda vendiendo papitas, tortillas, jugos, naranjas, que ahora mismamente la economía en nuestro país está muy crítica. Entonces hay que ayudarse de alguna manera. Ojalá que esto sea el inicio de una serie de programas en este sector tan importante de Milagro. Pues esté seguro de que va a ser así, porque nosotros somos personas emprendedoras y vamos a sacar adelante a nuestra ciudadela. Avanzamos hasta donde estaban los improvisados negocios y esto fue lo que nos dijeron. Buenas tardes señora. Bueno, este evento ha servido también para que muchas familias saquen sus negocios y se ayuden de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Qué ha vendido, qué ha vendido usted? Yo vendo Corvicho y Papá Rellena. ¿Y cómo le ha ido? Hasta aquí sí van por ahí la gente probando primero, para ver si les gusta el preparativo. Díganme a los tiempos que hay actividad aquí, casi no hay, ¿no? No, no hay. Ojalá que así como hoy día hemos puesto que cada que haya actividad nos den para vender. Bueno, es importante esta actividad, aparte de ser una actividad cultural, les ha permitido a muchas familias también poner su negocio y de alguna manera ayudarse, ¿no? Bueno, sí, en realidad esa es una gran verdad. Ahorita que se necesita tanto, sirve de mucha ayuda. Y sobre todo, como quien dice, asociarse como comunidad y todo eso, integrarse, sí, así es. ¿No se le daba vida a esta cancha del Maracaná? Así es, siempre estaba votada, pues ahora los presidentes de las comunidades creo que están haciendo un gran trabajo, sí, juntamente con la policía. ¿Qué está vendiendo el día de hoy usted aquí? Las ricas salchipapas de Yuli. Nada que hacer, aparte de haberles llevado entretenimiento, charlas educativas y otros beneficios. El evento cultural y deportivo permitió que humildes familias se ganen algunos doladitos. Vicente Peso, Tele Milagro. El lanzamiento del proyecto Da Dignidad por un Ecuador sin mendicidad 2015 tuvo lugar en una de las canchas del UNEMI. Se contó con varios stands. Este evento se replicará en otros cantones de la Zona 5. Veamos. La mañana de ayer, la cancha alterna de fútbol del UNEMI se vistió de alegría, puesto que se celebró una mañana de Algarabía con el personal del MIES. Conversamos con la directora distrital del MIES, quien nos daba detalles respecto al proyecto Da Dignidad. Sí, buenos días, muchísimas gracias. Efectivamente estamos trabajando con la erradicación de la medicidad que era el Ecuador. Ustedes conocen la campaña ya inició a nivel nacional, ahora lo estamos haciendo a nivel de zona, específicamente en los cantones de mayor incidencia de esta problemática. En el caso de Milagro son los cantones de Naranjal, Naranjito, Yahuacho y el mismo Milagro. El Ministerio de Inclusión Social desea el llegar a cero con la cifra de niños que ejecutan la mendicidad como forma de vida. E indica que los eventos se replicarán en otros cantones de la Zona 5. Como le mencionaba, lo que queremos es, donde hay la mayor cantidad de incidencia de esta problemática, que vayamos reduciendo esta cifra. Y uno de los cantones de mayor incidencia, o de las provincias de mayor incidencia, es Guaya, en los cuatro cantones que hemos mencionado. Estos eventos, una vez que se da en la zona, van a ser replicados a nivel de todos los distritos de la zona 5. La administradora municipal también estuvo presente en el evento y enfatizó el invalorable trabajo que realizan en los sectores vulnerables. Por supuesto, el agradecimiento a nuestra coordinadora zonal del MIS por estar presente y a los compañeros alcaldes también de algunos cantones, como Ventanas, Naranjito, Naranjajal. Que le han venido a dar realmente la importancia que tiene esta campaña en la cual estamos nosotros como autoridades involucradas directamente y sobre todo con cada una de la ciudadanía. La felicidad realmente que nos da el que el proyecto de la Revolución Ciudadana esté trabajando directamente en cada uno de los cantones, nosotros como municipio de Milagro, tenemos varios proyectos con el MIS, en el cual tanto el MIS como el municipio dan un presupuesto asignado para temas como erradicación de la mendicidad de nuestro Milagro. Y también con el tema de las guarderías, en el cual 700 niños en nuestro cantón son beneficiados de un año a tres años de edad. ¿No es la primera vez que el MIS y el municipio trabajan? Por supuesto que no, nosotros tenemos ya al frente algunos proyectos y siempre coordinando para las personas realmente más vulnerables en nuestro cantón. La Dignidad por un Ecuador sin Mendicidad forma parte de un proyecto de atención integral a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con capacidades y sus familias, que se encuentran en situaciones vulnerables, con el fin de lograr sensibilizar a la ciudadanía en la necesidad de no reforzar esta práctica con la mendicidad. Informo para Tele Milagro, Ana Karen Acosta. Abables televidentes, pero regresamos con más información aquí en su noticiero La Verdad. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con más información. Varios stands con información de interés público también tuvieron lugar en el lanzamiento del proyecto Da Dignidad 2015. Varios cantones visitaron nuestra ciudad. No solo con el lanzamiento del proyecto Da Dignidad 2015 se contó la mañana de ayer, sino también con varios stands, los cuales ofrecían información respecto a varios frentes que tiene el MIS. Uno de los stands indicaba acerca de la inteligencia de los niños y los mitos que han sido develados con la ciencia. En que buscamos, antes se tenía, creo que el niño aprendía desde que está en la gestación. Y buscamos mediante actividades lúdicas que mejoran destrezas y habilidades de que el niño sea más activo, y que buscan soluciones a los problemas que se plantean, tanto en la, ¿cómo se llama?, en la área cognitiva, lenguaje, afectiva, y que buscan el desarrollo evolutivo de nuestros niños. ¿La actividad es como cuál? Como cuáles. Es como en estos rompecabezas que trabajamos en la área cognitiva, en la cual el niño busca la solución al problema planteado. Sí, es de acuerdo, este rompecabezas solamente es de tres piezas, en el cual va a trabajar para un niño de 12 a 18 meses. De acuerdo a la edad del niño, ¿sí?, es cronológica, va mejorando. Aquí también tenemos uno también para el niño de 12 a 18 meses, ¿sí?, pero también lo podemos dar de 12, en lo cual busca el niño, se le busca de la igualdad, y el niño va a bajar donde queda igual cada uno de los elementos que tenemos. El stand del Distrito Milagro indicaba respecto a talleres dirigidos a familias de la localidad. Esto Estrán representa al Distrito Milagro, a la Estrategia de Acompañamiento Familiar. Es en donde la estrategia mantiene un proceso de un laxo de dos años, en donde a través de sensibilizaciones, de visitas a la familia, le damos a conocer cuáles son sus derechos. Asimismo, le damos estrategias para que ellos puedan desarrollar sus capacidades y destrezas. Destrezas en donde se puede observar a través de diferentes emprendimientos que ellos realizan. La acompañamos para que ellos continúen con un proyecto sustentable, es decir, que si al inicio ubicamos 30 apoyos, en el futuro ubicar 40, 50. De esta manera, a ese dinero siga creciendo. Asimismo, a través de nuestras visitas, vamos a poder conocer cuáles son las rutas de acceso, cómo hacer uso del servicio de salud, del servicio de educación, cómo hacer defender nuestros derechos a través de la defensoría pública, a través del Consejo de la Educatura, a través de las juntas cantonales de protección de derechos, y que aquello que el Estado les ofrece, ellos conozcan y cómo hacer uso. La representación del Distrito Salitre daba a conocer las manualidades realizadas por los adultos mayores de su localidad. Bueno, estamos aquí en el stand del servicio de adultos mayores. Como usted se puede dar cuenta, son manualidades realizadas por los adultos mayores de nuestro distrito, en la modalidad de espacios alternativos, en los tiempos que ellos, junto con los técnicos a cargo, les enseñan diferentes manualidades, utilizando mucho material reciclable, y justamente para la época navideña, tenemos los muñecos de nieve, los arbolitos de navidad y todo eso. En todo caso, no solamente aprenden, sino que quieren también ellos un poquito más de aprendizaje y de estrés. Así es, más que eso, también comparten con otros adultos mayores, comparten con jóvenes, en los cuales también intervienen, realizando diferentes manualidades, y pasan el tiempo agradable, y tienen una calidad de vida, donde comparten con niños, adultos y jóvenes. El MIES busca el abrir espacios que desarrolle la inclusión de adultos mayores, niños y familias, para así cumplir el objetivo con el que cuenta esta institución. Informó para Telemilagro, Ana Karen Acosta. El tercer torneo culinario tuvo lugar en nuestra ciudad, a cargo de la Escuela Culinaria Milagro, obteniendo el triunfo de Escuela Pastry Country Chef, de la ciudad de Guayaquil. Veamos a continuación más detalles de este torneo. Se realizó la tercera Copa Culinaria en nuestra ciudad. Los encargados de desarrollar esta actividad fueron los alumnos de la Escuela Culinaria Milagro. Conversamos con el director de la academia, el chef, John Peña Fiel, quien habló e indicó más detalles de este evento. Es verdad, nosotros, pues, como institución educativa gastronómica, es la tercera vez que hacemos, realizamos la tercera Copa Culinaria, pues, en donde escuelas de otras ciudades vienen a participar, con la ambición de llevarse, pues, los primeros lugares en categoría senior y en categoría junior. Entonces, nosotros, pues, como conocedores de este arte, hemos siempre hecho partícipes a las escuelas para que vengan con sus grupos de estudiantes, al menos los juniors, que son los más emerados, para que participen en la Copa. Se contó con un selecto jurado, quienes tienen trayectoria internacional. Bueno, tenemos dos Copas, dos Copas grandes, que ustedes las pueden observar. Nosotros siempre buscamos, pues, lo mejor para darle realce siempre a nuestro evento. ¿Jurado o calificador? Sí, sí, tengo, pues, el señor Hugo César Benalcázar, un chef que tiene una reconocida trayectoria, pues, viene desde la ciudad de Tulcán, Ibarra, a participar en este magno evento. Tengo, pues, también el chef uruguayo, que se llama Miguel Plada Maritano, que ha venido también desde Uruguay a participar en este mega evento. Los participantes de la escuela Pasti Country hablaron para nuestra cámara e indicaron el placer de formar parte de este torneo. La expectativa de venir aquí es hacer que quede bien a la escuela, a participar. Me hicieron la invitación. No es la primera vez que vengo aquí a Milagro, pero queda muy bien aquí y a la escuela. ¿Con qué plato nos deleitarán el día? Tenemos aquí, lo va a rellenar con un plato, lo que es un medallones de pollo, que es, lo va a rellenar con camarón y un ceviche curtido de entrada, sí. Bueno, ¿cuál es la expectativa? Yo pienso que la expectativa es ganar, ¿no? Es ganar la competencia aquí y llevarme el premio. ¿Qué tal la expectativa? ¿Qué se espera al final del concurso? Ganar y llevarnos la copa. Bueno, muy bien. ¿Es la primera vez que participa acá? Aquí sí, sí. ¿Con qué plato deleitará hoy al público? Un pollo, una farsa de pollo con rellena de vegetales, en salsa de portobelo y una entrada, unas canastas de una ensalada exótica de camarones. ¿Con cuántas personas más participan ustedes? ¿De cuánto es el grupo? De tres. ¿Todos se han unido para un solo propósito? Así es, sí, así es. ¿Qué haría si se llega a ganar la copa? Uy, mucho, porque vale para nuestra escuela. Por su parte, los integrantes de Las Delicias de Max indicaban que confiaban en sus conocimientos, esperando sorprender así al jurado. Es un plato de sorpresa, el momento que va a salir ustedes lo van a ver y con eso les va a sorprender a todos los jurados y al público presente. Bueno, como a todos les he preguntado, ¿cuál es la expectativa? ¿Cuál es la ambición de ustedes al finalizar el curso? Bueno, yo seguir en lo que es la gastronomía, seguir para adelante y hoy día llevarme esa copa a mi casa. ¿Es la primera vez que concursas en este tipo de competencias? Bueno, sí, es la primera vez que concurso en estas competencias, pero yo vengo con mucha fe y mucho positivismo para salir adelante y llevarme lo que es la copa. ¿Cuáles son los platos que van a presentar el día de hoy? ¿Plato fuerte? Plato fuerte y lo que se llama postre. ¿El postre está a cargo de? El postre está a cargo de Milton, que ya tenemos todo preparado. Yo soy el encargado de lo que es plato fuerte y decoración. Uno de los jurados manifestó que para evaluar ellos tomarían varios factores, ya que todo forma parte de la presentación de un platillo. Bueno, mira, de los platos, la expectativa, tenemos muchísima expectativa porque sé que contamos con un grupo especializado, bastante especializado, gracias a la labor de John Peña Fiel aquí en lo que es el tema gastronómico de Milagro. Tenemos muchísima expectativa, queremos también ver hasta dónde ellos también pueden llegar con sus técnicas que han aprendido, con sus aprendizajes en base a la gastronomía, la historia, la arquitectura y un montón de condicionantes que realmente estamos muy, muy, muy felices de estar por acá, compartiendo con ellos y a la misma vez también por qué no aprender, porque uno no solo enseña sino también aprende. El evento se desarrolló con total normalidad, siendo los ganadores Pastry Country quienes manifestaban la satisfacción del haber sido los ganadores en esta tercera edición de la Copa Culinaria en la Ciudad de Milagro, informó para Telemilagro Ana Karen Acosta. Bien, felicitaciones a los ganadores y bueno, esperamos también que así esto también abra las puertas para el turismo en nuestra ciudad. Amables televidentes, con esta información hemos llegado a la parte final de su noticiero La Verdad. Los invitamos a que continúen en nuestra sintonía, que tengan una excelente tarde. ¡Gracias!